La Cume Vuelve a aceptar, se nos muere el amor Lo que ayer fue un gran volcán, de un palo de sol La magia terminó, lo nuestro fracasó Ceniza solo quedó, en la hoguera de pasión Reconciliarnos una y mil veces, provocó que el amor sea ausente La costumbre invadió nuestro hogar, desalocaví el amor sin piedad Vuelvo, como un pez en el desierto En la ausencia de detalles Agotiza lento nuestro amor, y no se puede hacer nada Apagamos la llama de amor, con todas nuestras lágrimas de dolor Susurrando mi ayuda, agotiza lento nuestro amor, y no se puede hacer nada Nuestra relación se convirtió en un campo de batalla Perdimos los dos Ya que en esa guerra nunca hubo un ganador Agotiza lentamente el amor Agotiza lentamente el amor Oh, 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 oh. Ya que voy a poner.